Queridos suscriptores, aquí tenemos un encuentro Rob Wilder, esa hembra, esa chiquitita es hembra, es el macho y esa otra hembra que la trajeron para hacer un encate o para cruzar, como le digan en su país. Mire como ella se pone, dándole vuelta al perro, ella misma lo seduce, selven esto, o selven esto. Miren el comportamiento de cuando una perra ya pensé lo que te supone, miren como ella le pone su parte al perro en la cara, miren. Ustedes. Miren, miren. Suscríbanse, suscríbanse si les gustan los Rob Wilder y denle like al video si les gustan los Rob Wilder, el tablativo aquí de República Dominicana. Observen. Ya ellos se han pegado, se han quedado pegado unas cuantas veces ya. Por eso el macho se muestra un poquito, un poquito desinteresado, porque ya ellos se han pegado dos veces. Y no es lo mismo que cuando ella llegó, cuando ella llegó fue de una vez. Oselo, oselo. Suscríbanse y denle like al video. Y le voy a subir otro video de una perra que está en una condición de deshidratación. Le voy a subir otro video muy pronto para que ustedes vean el procedimiento de cómo se recupere pronto. Denle like al video y suscríbanse que estamos ativos. Tu video es un par de hoteles. Miren el comportamiento de ella, se ve cómo ella lo seduce. Y lo llamo, ven, estoy aquí. Se acortó el hombre. Miren, 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 miren. Buscándole el lado. Eso cuando una perra ya está en su punto. Seguimos aquí, seguimos aquí. Miren, miren. Oselo. Comportamiento de Rob Wilder en cero. El chico está un poco cansado. Al ladito ahí. Comportamiento de Rob Wilder en cero. Comportamiento de Rob Wilder en cero.